Navidad Para recibir a esas familias, a esas personas que se acercan a cantarnos en la puerta y se abre el hogar de par en par para recibir a la imagen de nuestro Señor Jesucristo recién nacido en el pesebre a María llevándolo y a José y cantando además. Es una forma de preparación tal vez de las más lindas tradiciones que nace en España para recordar aquellos momentos cuando tocaban puerta por puerta pidiendo posada porque ya María estaba a punto de dar a luz al Hijo de Dios. Celebremos la Navidad en grande, celebremos la Navidad con amor y de parte de la Universidad Autónoma de Centroamérica, pase usted una muy feliz Navidad. Navidad